Y ahí vamos a entrar a lo que ha sido esa, a tu salida de Bolivisión, querido Héctor, 14 años jevis, yo creo que 14 años, pero que los has disfrutado, perdón la palabra de puta madre, pero que también has dejado personas que querías mucho, ahí un poquito atrás, ahí un poquito olvidadas, ¿no es cierto? A ver, salir de Bolivisión, mira yo te soy sincero, cuando había hecho la publicación dije nunca pensé salir de acá, jamás. Pensé que me iba a jubilar acá. Yo pensé que me iba a jubilar, te juro, yo pensé que iba a ser la siguiente Carola Castedo, que la Carola ha estado como 300 años, ha estado 30 y pico años y decía aquí yo me quedo, pero a veces suceden circunstancias, a veces pasan cosas que te obligan a tomar ciertas decisiones. Primero por un tema de analizar cómo es la vida, de analizar lo que has pasado, de analizar lo que ha sucedido, de analizar qué no has podido hacer desde mi físico-culturismo, desde estar primero obviamente con mi mamá, mi hermano, estar con mi perro, disfrutar de mis amigos a los que siempre dejaba plantados porque no podía o estaba muy cansado. Eso para mí era como que lo primordial hacer estas cosas. Y lo segundo viene a ser sí este tema del gimnasio, pero también darte tu lugar, darte tu lugar porque pueden suceder cosas en tu trabajo que a veces te mueven el piso. Y cuando alguien te falta el respeto es mejor decir, a ver, un ratito, como que esto no puede seguir. Entonces te pones a pensar, decides y tú dirás, ¿por qué? ¿Quién te ha faltado el respeto? Ya te voy a contar el respeto, ¿quién te ha faltado el respeto? Como parlante, ¿no? Creo que todos queremos hacer siempre algo más. Entonces, de principal motivo, mi familia y mi salud. Y segundo motivo, encontrarme con la gente que quería, con la gente a la que, como te decía, he dejado plantada a veces y darme mi lugar también. ¿Quién te ha faltado el respeto? Mira. ¿Cómo ha significado esa falta de respeto? Lo que pasa es que, lo que pasa es que, si llegó un gerente, viene un gerente, un extranjero, que gracias a Dios ya no está en el país. Entonces yo rescato siempre que he tenido jefes excelentes, desde César del Castillo, Víctor Hugo González, que es mi jefe por más de 10 años aquí, le tengo un cariño, pero tremendo. Te mandamos un saludo al Víctor. Quiero muchísimo. Te lo cuenta, Víctor Hugo. Víctor, querido chato. Hola, Bolivia. Este es su club. ¿A quién estoy entrevistando, Dios mío? Es algo al día. Siempre me decía, barriles, barriles. Y Pamela García, que es actualmente la gerente de Noticias y que fue mi productora durante mucho tiempo en la revista Al Día. Llega este señor y, como que, hay márgenes de cómo tú debes tratar a la gente, ¿no? No menospreciar su trabajo. Él me decía, tú no eres periodista. O sea, vos eres Kiko, más o menos. Y yo, ¿qué? Y yo, no me simpatizo. Ya, sino, ¿ve? O sea, tratando de llevarlo. Chulma, chulma. Chulma, chulma. Siempre tratas de llevarlo por el lado jocoso. Por el lado amable, como dice el chulma. Claro, por el lado amable, ¿me entiendes? Por el lado amable, pero ya, como que, cuando ya se la agarran con voz, ya, pues ya no está bien, ¿no? Él se fue. Él no está aquí. No sé a quién le estará haciendo... Uy, eso, eso. Eso, pero ya. Listo. Jesús, mariegos, de perdón. Entonces, no sé a quién le estará haciendo la vida imposible ya, pero es... Pero... Es como que han sucedido ciertas cositas con él. Inclusive fue el... Víctor Hugo decidió irse del canal, Víctor Hugo Rosales. Y justamente en podcast, en una entrevista, él dijo que no tenía muchos acuerdos con la nueva gente que había ingresado, ¿no? Entonces, todos sabíamos que él iba a estar de paso, pero... Yo decía, no está bien, o sea, hay cosas que no están bien. Y dije, no, creo que es momento de tomar una decisión. En fin, él se fue. Él ya no estaba... Ya no estaba con nosotros. Pero... Como que algunas cosas quedaron. Entonces yo le dije... No, primero aquí está mi familia antes que cualquier cosa. Y me empecé a enfermar. Sí, sí, justo. Me empecé a enfermar y me empecé a enfermar mucho. ¿Y muy seguido? Demasiado. Demasiado. En un mes me han dado tres o cuatro bajas médicas por tres días, dos días, tres días, dos días. Y era mucho mi garganta y mi estómago. Y yo decía, ¿por qué me enfermo tanto de mi garganta? Una persona me dijo, ¿crees en el tema de la... de esto de la emoción, de la salud emocional? Y es como que tienes algo aquí y no lo puedes decir. Por eso te enfermas tanto de la garganta. Y el estómago a veces igual. Es como que cuando... Sí, 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 sí. Es bien interesante porque cuando tus emociones callan, el cuerpo habla. Y si no lo escuchas, grita. Y claro, a veces sí como que un grito que quiere dar el cuerpo cuando te duele el estómago. Es lo que te dicen, no ve. A veces cuando estás renegando mucho. Y a veces te dicen, expresalo. No te lo guardes. Porque cuando te lo guardas, lo único que te hace daño es a tu hígado, a tu estómago. Empiezas a dejar de funcionar bien. O sea, hasta ahí te afecta, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, yo había cosas que las quería decir. Y era como que, ay, quiero estar en este momento. Eran los fines de semana que estaba con mi mamá, con mi hermano, con mi perro. Y estábamos felices y tranquilos. Y era como que el lunes, ay, no. Yo no quiero ir. Y eso es feo. Sí. ¿No te pasa eso? Y yo decía, no, quiero estar con mi familia. Se presenta un viaje a los Estados Unidos. Me invita una fraternidad a acompañarlos al Carnaval de San Francisco. Entonces, digo, aquí voy a tomar la decisión. Y voy a saber exactamente qué es lo que quiero hacer. Entonces, agarro y viajo. Estuve en Las Vegas, en San Francisco. En fin, en algunos lugares. Y me fui a la playa, en Miami, con unos amigos. La pensé, la medité. Bien. Volví y les dije, creo que hasta acá nomás. Y fue duro. Fue duro, ¿no? Porque fue un impacto en realidad para mi jefa, para Pamela. Especialmente para ella. Bueno, en realidad para ella. Más que para mis otros géneros. Y ella me dijo, qué, 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 qué. Así, estás loco. Despierta. De reaccionar. Pero, de hecho, creo que es momento de partir. Y como te digo, no ha sido fácil, ¿no? No ha sido nada fácil. No ha sido fácil porque cuando yo entré a Bolivisión, Bolivisión no estaba en el rating. No estaba para nada. Hace 14 años. 14 años. O sea, Bolivisión ahí. ¿Me entiendes? Sí, al Canal 5. El Canal 5. Pero Bolivisión y yo crecimos juntos. Si Bolivisión fuera una persona, te diría que nos hemos tomado de la mano y hemos avanzado. Y que hemos avanzado, hemos crecido. Nos hemos caído, nos hemos levantado. O sea, ha sido una serie de cosas y como que ambos hemos llegado a posicionarnos en un lugar en el que... Guau, qué lindo que ambos hayamos crecido de esa forma. Y lo que queda es que ambos podamos realmente continuar siendo lo que en algún momento teníamos de inicio. Ese respeto por la gente, ese agradecimiento. Entonces, bueno. Con el canal. Es que muchas personas, yo veo que se agarran, uno ve con sus canales y dicen, ¡Ah, sí, ATV me ha hecho esto! ¡Raga uno! ¡No me paguen! Cuando en realidad no tiene la culpa la empresa, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, para mí, yo sé que muchas cosas han dicho de ATV, pero para mí ATV es ATV. ATV ha estado en un momento bastante fuerte en el país y es una casa televisiva importante. El nombre como tal. Bolivisión lo propio. O sea, Bolivisión para mí va a ser... Si pudiera tatuarme Bolivisión, digamos, ¿no? O sea, te tatúas Bolivisión porque Bolivisión tiene que ver más allá de la gente. La gente pasa. La gente... Todos estamos de paso. Pero es como que... Te queda ese lindo recuerdo, ¿no? Donde has empezado, hermano. Yo tenía 19 años. 19, 20 años cuando entré a Bolivisión. O sea... Pucha, tengo... Que lo sepan. Que lo sepan. Me he choreado el primer cubo que yo tenía. Los cubos del micrófono, ¿no? Me lo he robado. Me lo he choreado. ¿Quieren decirme que era parte del AMPA? O sea, que me di... Está en mi casa y lo tengo ahí como un recuerdo. Porque era mi primer cubo. Cuando cambiaron los cubos, yo... Matanga, dijo la chanca. O sea, me lo llevé a mi casa. Y lo tengo ahí. Y está ahí. O sea, tengo un stand de reconocimiento. Sí, es Héctor de Bolivisión. O sea, la gente me casa mucho. Es como a Miriam Claros. La han casado tanto tiempo con ATV. ¿Me entiendes? Y pasa. Te lo entiendo. Es ese cariño. Son esas cosas que nunca se van a perder. Yo...